Oye, todo mundo a bailar, Ramón Agua y su grupo S.B. Cuando la vi me enamore, me enamore como por vez primera, con ella si mi amor sembré, me ilumine con luz de primavera. Era tan linda, más linda que una estrella, sus ojos bellos, mi corazón aún cautivan. Hey, tú, muchacha, triste, ven, dame un beso, eso. Música Le quise hablar y me acerqué No sé por qué, pero temblé al verla, pálida flor me sonrió, más su sonrisa era como una pena. Música Era tan linda, más linda que una estrella, sus ojos bellos, mi corazón aún cautivan. Hey, tú, muchacha, triste, ven, dame un beso, eso. Música Chiquita, escucha mi canto Ayer pasé por su balcón, y la esperé como la vez primera. Ayer me habló, ayer me habló, me dio una flor, ayer me habló, me dio una flor, y supe que no volvería a verla. Ayer me habló, ayer me habló, ayer me habló, ayer me habló, me dio una flor, y supe que no volvería a verla. Música Ayer me habló, 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 ayer mebbe que no volvería a verla. S.D. Gracias.